Y quedan 10 minutos del partido, la pelota ya por la tribuna José Pedro Ramírez Ha vuelto evidentemente Agustín Dazelbeira, pero va tomando la pelota al volante Rolán Arroja el pelota Rolán, va, aparece y va espejando bien la pelota, pero Esfrico, ese pelín, ese pelín, lleva la pelota, adicción de Agustín Canovio Corre, corre, trepa, trepa, lleva la pelota Canovio, Canovio coloca para Maxi Pereira Pide Canovio, engancha, apunta al medio, va Maximiliano, colocó para Canovio Allá era empujado, ah Peñarol, intentando el primer gol Puede venir el tanto, nebulosa, tremenda, vendrá el centro, Calvario Martínez Antes Canovio, corrió Canovio, rebota, tiraron, gol, Álvaro Martínez Gol de Peñarol, Álvaro Martínez a la pesca, a Lolito Silva Con el gesto técnico de Morena, a 9 del final del partido Los cambios de la Riera, que cambiaron cosas, y anota la diachica Álvaro Martínez Hizo lo que podía antes, segundo santo del futbolista Canovio Entre una acción violenta, decretando el tanto, el futbolista Álvaro Martínez Alguien lo abraza y está llorando, abrazado, hallada el futbolista Álvaro Martínez Que se besa la camiseta, faltan 9, con gol del Canario Martínez Está ganando Peñarol En la niebla, sin la niebla, con pelota por arriba, con pelota por abajo No hay con qué darle a este botija de oro que tiene Peñarol Estaba ahí al acecho, esperando su oportunidad Hacía dos minutos que había merodeado el gol con ese cabezazo Y ahora se anticipa nuevamente al salero Ferreira Oportunísimo, en el momento justo, en el lugar exacto Peñarol había mejorado con las variantes El Canario Álvaro Martínez Al compás del gol, gana Peñarol Y en este momento, supera a Naciones en la tabla 9 del uruguayo Hábitat pasivo, la vida más fácil Vamos con la tabla, vamos con la tabla ante el jirle Vamos con la tanda, vamos con VSG, esto mundo construye lo de Alematía Informa Supermach, ahora podéis apostar durante el partido Plaza 30, Peñarol 27, Nacional 26 Con ir a 12, para crecer